Un blend es una mezcla de cafés de diferentes países y este está pensado para los amantes del café fuerte y amargo. Hemos escogido tres orígenes para conseguir un café fuerte pero equilibrado. El Brasil le aporta una base achocolatada, el Perú un toque sutil de personalidad y el Uganda un sabor fuerte y amargo. Es la combinación perfecta para los amantes de las experiencias muy amargas e intensas. Este café lo recomiendo para personas que hasta el momento consuman cápsulas de café de intensidad superior a 10 o cafés en grano y molido que lleven torrefacto. Si tomas el café con leche y te gusta que se va mucho a café, este puede ser una buena opción para ti. Aunque si no quieres consumir robusta por su alto contenido en cafeína, siempre te puedes preparar un café doble con Brasil Fasendas o con Perú Cajamarca y verás que el café con leche también tiene un sabor muy intenso y súper agradable. Este blend está diseñado para satisfacer el paladar de la mayoría de consumidores que hasta el momento hayan consumido cafés de cápsulas soluble o molido. Vaya que se hayan pasado al café en grano recientemente. Por un lado Perú le da personalidad con su toque de acidez cítrica, característica de las zonas de altura y un posgusto que perdura en la boca. Brasil le aporta una base achocolatada. Uganda le aporta amargor y cuerpo. Es una combinación de café de 80% arábica y un 20% de robusta. Si vienes de cápsulas y te gusta el café fuerte, puedes empezar por este blend o por el Jungle Blend, pero te aconsejo que para el próximo pedido ya empieces a probar con algún mono origen como Brasil Fasendas o Perú Cajamarca. Poco a poco irás descubriendo un mundo de sabores y aromas que te sorprenderán. Si te ha gustado este vídeo no lo dudes, suscríbete al canal y dale un like.